Buenas últimas ronderos. Hola de nuevo, una semana más. Esta semana tenemos una sorpresa, como os dije la semana pasada. Nos vamos al Ironman de Lanzarote. ¡El Ironman! Bueno, son las seis y media de la mañana. Nos hemos levantado a las cinco y media. Podríamos haber madrugado un poco más porque ahora estamos llegando un poquillo justos que las que tenemos, bueno, tengo. Hay unas ganas locas. La de tu piel. Con atención a la locura. No te pierdas la locura. No te pierdas la locura. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Están 8 de la mañana! ¡Ocho! ¡Me levanto hasta ahora! Empezando el segmento de ciclismo ¡Los 5 primeros en subirse a la bici! ¡Están ahora! ¡Empezando la bici y estarán los próximos 180 km en bici! Aquí estamos en medio de la isla viéndoles pasar a todos que para adelantar o se ponen en paralelo o guardan esos 10 metros para no poder coger rueda y para no poder arrebujo del delante y acabamos de ver a Saleta Castro que es nuestra española número 1 del Ironman ¡Qué día espectacular de momento! Aquí les vemos pasar a todos los criletas estos son los que están siguiendo el grupo de cabeza espectacular porque además estamos en Pinajo que aquí hay una subida potente y fijaos como las cabras Estas bicis que son para controlar cuesta bastante cuando pica un poco la subida como en este caso Estas son bicis que son adrede para ir contra el viento para escalar montañas lo que pasa es que aquí hay bastante pendiente en esta isla bueno en este Ironman pendiente y además viento lateral que dificulta mucho cuando llevas en temas aerodinámicos como este tipo de bicis y la verdad es que se les ve sufrir ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! Dos mil años más tarde Hemos estado dando una vuelta para verles en bici y ahora estamos aquí junto a la meta para verles en la T2 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Hostales! ¡Eres!! ¡Vale! ¡Eres la mejor!! En cuanto todos algunos sé ¿ATiles en혀? ¡Felicidades! ¡Sí, señora! ¡र Bruél credencia! ¡Qué carrerón se ha hecho! ¡Déjec하러os por第二os tiempos! ¡Júper! Estamos en el avión, de vuelta como dice Loreto, del veranito de la isla al invierno. Winter is coming, ¿no? Espero que os haya gustado este vídeo y espero el año que viene venir aquí a disfrutarlo. Este año vamos a centrarnos en el Hulk. Vamos a hacerlo bien. Y nada más acaba el Hulk, ya me pongo a entrenar para el año que viene empezarnos. Espero que os haya gustado a todos. Se iremos colgando vídeos en este canal, que espero que os esté gustando, y en el camino al Ironman del año que viene. ¡Chao! ¡Gracias!